¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Remusix y hoy, amigos y amigas, como bien habéis visto en la miniatura, en el título del vídeo vamos a jugar con la skin que han sacado Universal de temporada que, por cierto, tengo que decir antes de ver absolutamente nada si te gusta, cómpratela ya o cómpratela dentro de una semana, dentro de dos como mucho porque de verdad, no esperes a que termine la temporada y te la compres ahí ¿Por qué? Porque ahí ya no estará disponible esto es una skin Universal que solo estará disponible a lo largo de esta nueva temporada Dread Factor de Remusix, o sea, va a estar tres meses pero de verdad, si te gusta, cómpratela ya, por Dios, disfrútala esto es como un Ferrari, si te lo compras, úsalo, no lo tengas en el garaje, por Dios entonces, pues esto es lo mismo, o sea, vamos a ver vamos a ver la skin, por cierto, yo no he visto, coño estoy poniendo aquí un discurso increíble está chula, me gusta, o sea, está guay bien, o sea, está guapa yo creo que en el juego se va a ver mejor incluso no sé por qué, tengo la sensación no la había visto antes, por cierto o sea, para los que se hagan una pregunta del por qué he reaccionado así la verdad que me gusta, o sea, siempre me ha convencido en las skins que hemos tenido últimamente de R6 bueno, y todos estos últimos años porque al final tenemos skins de 2001 que salió al principio en R6 con también esa fibra de carbono y tal esos detalles en fibra de carbono y quedaba muy bien, o sea está muy guapa me gusta más esta skin pensaba que iba a ser mejor no te voy a mentir o sea, pensaba que iba a ser mejor pero pienso que aún así es mejor que fácilmente la anterior skin de la temporada pasada no sé ninguna duda y que la anterior y que de las tres últimas temporadas estoy completamente seguro o sea, está guapa me gusta merece la pena comprártela bueno, si te mola así y si no, pues también esta es la skin de los accesorios universal esto es un bundle como bien habéis visto que contienen también una carta las cartas de presentación estas randoms que bueno que yo les llamo cartas de presentación puede tener otro nombre a mí me da igual pero eso no 1.512 créditos ¿cuánto es esto? 1.512 créditos 1.512 créditos aproximadamente unos 15 dólares aproximadamente unos 15 dólares me cago en mi putísima madre o sea, es cara de cojones las cosas como son o 63.000 chapas oye, no me parece caro oye, no me parece caro 63.000 chapas un bundle entero por el cual antes si solamente querías la skin para el arma tenías que pagar 25.000 bueno yo que sé con el paso del tiempo todas las cosas buenas van cogiendo valor pues esto más de lo mismo ¿por qué vale 63.000? no tengo ni puta idea yo me los voy a gastar como digo si te gusta la skin píllatela ya no seas tonto no te esperes al último día y no la líes porque te vas a quedar sin skin y nos vamos a comer una gran mierda vamos a ir vamos a equiparnosla en un par de agentes en ataque nos vamos a ir con brava que es un operador que no nos van a pillar en la vida vale vamos a equiparnosla vamos a probarla en partida aquí la tenemos o sea está guay a mí me gusta la skin o sea no está nada mal me pensaba que iba a ser mejor pero a la vez también me pensaba que iba a ser peor o sea está chula la verdad no está nada mal oye el amuleto no lo hemos visto ¿no? el amuleto no lo hemos visto ¿no? chavales bueno si no lo vemos le dejamos el pajarito ese de diamante o no sé de qué era que la verdad le quedaba guapo y ya está la verdad el amuleto no sé si es amuleto yo creo que sí pero bueno el amuleto es lo más insignificante yo creo comparado con obviamente la skin ¿no? así que nos vamos a ir directamente a otro defensor que no se lo pille nadie que va a ser Fenroy que nos lo van a quitar por supuesto y nos vamos a quedar sin poder probar la skin en defensa por eso la voy a poner en otro personaje por si acaso no vaya a ser que vayan a haber complicaciones a ver ¿dónde está la skin? amigos claro no me podéis decir nada porque esto está grabado y esto no va a recibir ni un solo corte aquí la tenemos de verdad esto no va a recibir ni un solo corte entonces como está saliendo aquí va a subirse a YouTube ¿por qué Pablo? bueno pues porque no tengo tiempo para editar lo siento la vida es muy dura a veces entonces bueno pues hay complicaciones hay momentos los cuales pues bueno ocurren diferentes tipos de problemas y tú pues tienes que resolverlos y ya está y no pasa nada está muy bien está muy bien está muy bien la verdad está muy bien está muy bien y ya está vale maravilloso bueno pues vamos a jugar una partida en el mapa de consulado medios y medios vamos a ver si buscar rápido le damos caña vemos la skin como es en gameplay en partida que supongo que se verá bastante bastante bien a mí es que los colores negro morado me gusta o sea es una buena combinación de colores estaba bastante cansado de ese dorado con ese negro de ese dorado con ese blanco no me terminaba de convencer ya y la verdad este combinado de color me gusta yo ya desde un principio lo dije o sea el aura estéticamente como estaba hecha la temporada tanto por el personaje por los vídeos que habíamos hecho por los colores que habían escogido me molaba muchísimo la verdad y bueno la han acabado orientando a una skin de temporada bastante bastante guapa dejadme aquí abajo en los comentarios que os ha parecido a vosotros si os lo habéis pillado o si la veis en este vídeo pues que os parece esta primera toma de contacto por supuesto ya sabéis que os podéis dejar un fuerte me gusta una buena suscripción amigos me podéis seguir también en instagram porque he cogido el móvil no lo sé bueno porque instagram está en el teléfono aunque también te lo pueden meter en el ordenador pero bueno entenderme me podéis seguir en instagram vamos a ver si llevamos a esos 3000 seguidores tan difíciles de conseguir pero bueno no estaría nada mal a ver si me busca partida yo espero que me busque si no me voy a cagar un poco en mi puta madre llevamos 6 minutos de vídeo y la verdad no quiero cortar absolutamente nada me puedes buscar partida por favor gracias no me busca partida esto es un problema gordo esto es un problema gordo ah pues me ha buscado partida una partida ya comenzada de hecho bueno vamos a ver que nos encontramos vamos a ver que nos encontramos yo con que pueda probar la skin en partida me da igual que sea una ronda que sean dos o que sean cinco bueno pues por lo que parece va a ser solo una maravilloso increíble eh ¿cuánto van? de verdad me estás diciendo que van 3-0 2-0 perdiendo esto es acojonante vamos a ver si remontamos esto chavales tenemos que intentar remontar esto porque si no vamos mal vamos a ver si me da tiempo a ponerme la skin en la escopeta pues mira sé que me he dado tiempo y la vamos a probar con la skin negra no en verdad no vamos a ponerle la suya coño que para eso es suya y que para eso nos hemos gastado la pasta para probar el kit completo me cago en mi puta madre así que bueno vamos a ver que tal vamos a ver que tal vamos a ver como está yo espero que bien yo creo que me va a gustar yo creo que me va a gustar comparándolas con las últimas 2-3 skins universales que hemos tenido de temporada si las comparamos con las skins 2015-2016 o 2001 pues obviamente a ver las prefiero 50.000 veces esas tan antiguas y me diréis Pablo ¿por qué prefieres las skins antiguas antes que las nuevas? bueno pues porque yo que sé tío le pagaban más al tío que hacía las skins hace 7 años que ahora por lo que parece la verdad han habido recortes y se nota muchísimo se lleva notando muchísimo en las skins desde hace un montón de años esto no es nada nuevo y bueno pues esta esquina a ver yo he visto muy buenas opiniones o sea a la gente le gusta le ha acabado gustando la verdad vamos a verla yo no la he visto en partida todavía así que vamos a ver si podemos remontar a esto estaría guay y nada vamos allá a ver uh sí guapa tío me gusta no está mal o sea está bien es una buena skin de temporada o sea le doy un 6 perfectamente un 6 un 7 ¿vale? no le puedo dar más a ninguna skin universal de temporada que saquen que hayan sacado en los últimos 3 años por el hecho de que yo claro tengo como listón lo que os acabo de comentar ¿no? estoy aquí como listón tengo ¿buena? que buena granada granada fuera bueno o sea que recargo no le he pegado la cabeza cabrón lo he dejado uno de vida a ver yo no puedo darle más de un 6 de una skin de estos últimos 3 años por el hecho de que yo tengo como listón tengo como punto tengo como comparación las skins de hace 4 5 6 7 años ¿vale? ¿por qué? porque es que es lo que os he dicho ¿what? ¿por qué han habido tantas complicaciones aquí? ¿de verdad? ¿en serio me estás diciendo que la partida va a acabar el vídeo? hostia puta tú la madre que me parió entonces es lo que os digo o sea no puedo darle más de eso por el hecho de que yo con listón tengo eso ¿no? o sea es que de verdad la gente que sea nueva pues no lo sabrá ¿no? pero las primeras skins que sacaron universales de R6 o sea son skins muy muy guapas o sea no os haces una idea lo guapas que estaban entonces claro las comparas y dices hostia es que no tiene punto de comparación ¿sabes? pero no tiene punto de comparación o sea no os haces una idea los superiores que eran las skins de hace unos años o sea no tiene ningún tipo de sentido no tiene ningún tipo de sentido ya lo digo muy bien la Maru aquí dándome un poco de minutaje de poder probar un poco bueno la skin y que el vídeo llegue a 10 minutos tal no sé qué esta Maru quiere que yo esta noche cene aunque sea arroz quiere que que cene arroz blanco con pechuga de pollo bien no está mal pechuga seca además pechuga seca no me va a dar para mucho más la verdad o sea me va a dar para un filete y 10 gramos de esto así que oye no está mal bueno muy buena ronda bien la Maru bien la Maru decisiva con huevos con coraje me gusta me gusta como se tiene que ser como se tiene que ser vamos a ver si podemos pillarnos a otro operador me gustaría pillarme la R4C porque la R4C es un arma tan tocha es un arma potente es un arma gorda para que podáis ver mejor la skin mejor la skin me gusta me gusta me gusta si 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 vamos a hacerlo así porque ya os digo que está bastante bastante guay es que no tiene verdad a ver amuleto si que tendrá no chavales o me he fumado un porro tío o sea puede ser pero es que yo ni sé cuál es la verdad no tengo ni idea y tengo tantos amuleto ah pues si es este vale es este amuleto si me había parecido ver algo de como un no sé tío me recuerda a un vampiro tío no sé la verdad está guay le gusta me gusta no está mal como digo le doy un 6 un 7 un 6 un 6 con un 6 con un 6 un 6 con 7 un 6 con 8 muy tirándolo para arriba llega el 7 raspado pero 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 sí 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 o sea está bien está bien está bien ¿por qué no? ¿por qué no? la recomiendo la verdad no está mal o sea hay peores hay peores que me he comprado igual o sea yo literalmente para hacer este vídeo me he comprado una skin universal de una temporada y no la he vuelto a usar esto es una realidad como un templo ¿no? me ha pasado con la skin universal de la anterior temporada me pasa me ha pasado más veces con otras pero literalmente o sea yo por ejemplo la skin universal de la anterior temporada la compré la utilicé solo una vez fue para enseñarla y ya no la he vuelto a usar porque de verdad era tan lamentable y estaba tan sumamente mal hecha que literalmente es que no merecía la pena ni dársela al perro ¿sabes? lo típico hay que poner la excusa de que te ha comido el perro los apuntes o algo pues literalmente es que o sea no sé es que ni merece la pena oye el sedax ya no está en nuestras manos no me la puedo creer tío me cago en tu puta madre tío me cago en tu puta madre tío porque me la tienes que pegar a mi coño joder de verdad tío que putísimo asco bueno por lo menos a ver si ganamos nos pagamos la defensa y podéis ver la skin también en otro en otro arma ¿no? en Fenrir la verdad no estaría mal no estaría nada mal tío es sumamente lamentable Fenrir como personaje estoy completamente en serio tengo que hacer un vídeo pero de verdad es sumamente lamentable y malo o sea os lo prometo si es una puta barbaridad es una puta barbaridad ¿verdad? usted es el lío que poco se entera este es el lío que poco se entera el lío no se entera ni de dónde coño está esto es gorro el lío no se entera ni de dónde coño está hostia la llana tu complicaciones si llana madre de la lío que poco se entera que barbaridad madre de dios no se por qué me da tío vamos a perder esto esa es la sensación que a mi me da tío o sea te lo prometo tío este lío me da la sensación de verdad que a lo mejor se ha fumado un pot o algo por el estilo no se o sea es que lo que está no se es sumamente increíble que barbaridad lo peor lo peor es que lo va a matar pues no pues no no lo va a matar gente no lo vamos a poder ver en defensa pero bueno por lo menos hemos visto la skin en gameplay que eso es lo que queríamos y es lo que pretendíamos así que igualmente espero que os haya gustado el vídeo un like una suscripción se agradece y me dejéis abajo en los comentarios que os ha parecido nos vemos chao chao a ver si adiós que os ha parecido